Si te dicen que un lenguado cuesta una pasta, les dices que un pimiento. Así de fácil y así de claro. Porque en la OCU investigamos para que tú ahorres. Llama al 900 900 419 y pide gratis la guía de los supermercados más baratos. Una comparativa realizada en más de mil establecimientos en toda España. Ahorra más de mil euros de media al año. Llámanos.